Jesús, gracias Espíritu, hoy yo puedo sentir la presencia del Señor en esta casa, yo no sé usted si lo siente, si no lo siente, si no lo siente, preocupe, pero yo puedo sentir la presencia del Señor en esta casa, moviéndose con libertad, y Él va buscando un corazón y un puente que lleva la puerta, y Él entrará y se dará con Él, Aleluya. Y que ese Señor le servirá, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Señor Jesús, Señor Jesús, un canto más para que lo haya dado a cerrarle, sin ti, oh Dios. Señor Jesús, sin ti, adónde iré, porque tú... Vamos, cántale con el corazón. Yo no he esperado nada a ti, ni el perdón, ni nadie. Es Él. Y una vez más sin ti, oh Dios, nos vamos a adorar al Señor, reconociendo su poderío. Esa es la oración, la alabanza, reconocer. Por eso tú estás en esta casa, porque tú le amas. Porque tú... Porque tú... Si por eso yo te adoro... Te necesito... Te necesito... Te necesito... Te necesito... Te necesito... Por eso tú estás en esta casa, porque tú le amas y lo necesitas a Él. Te necesito... Te necesito... Te necesito... Te necesito... En mi vida... Te necesito... Amor... Sin ti, sin ti, no sé qué hacer. Vamos, sin ir al Señor. Son palabras simples, pero es algo que hace conmover el trono del Señor. ¡Aleluya! 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 Cuando tú le dices, Señor, yo te necesito... Te necesito... Es que ya no hay palabras. Vamos, vamos a explicarle... Tu necesidad. Dijo, Dios... No sé qué hacer... Sin ti... ¿A dónde iré? Dile, ¿por qué tú? Porque tú... Me has dado las cosas... Por eso yo te alabo. Dile, una vez más sin ti, oh Dios. Sin ti, oh Dios... No sé qué hacer... Sin ti... ¿A dónde iré? Porque tú... Porque tú... Porque tú... Me has dado las cosas... ¡Aleluya! Que jamás... Creer y creer... ¿Cuánto lo necesitas? Te necesito, Dios... Te necesito junto a mí... Sin ti, no sé qué hacer... Te necesito junto a mí... Te necesito, Dios... Te necesito junto a mí... Sin ti, no sé qué hacer... Te necesito junto a mí... Te necesito, Dios... Te necesito junto a mí... Sin ti, no sé qué hacer... Te necesito junto a mí... Aleluya Aquí está el pueblo que necesita tu presencia, tu poder Tu gloria, Padre Santo Gloria a Jesús Gloria, gloria Te necesito junto a mí Si vas a darle fuerte las palmas a Él, que sea para Él Si tú vas a adorar a Él, que sea para Él en esta mañana Si tú vas a darle fuerte las palmas a Él, que sea únicamente para Él Para nadie más Yo creo que Él se merece algo más convincente todavía Yo creo que Él se merece todo Que gritemos y nos agarremos y le demos la gloria a Él Hasta cansarnos Estaba viendo un... Tiene rato ya No era un ministerio de alabanza Solo era alguien que... Que hacía que era... Ella se hacía pasar por un ministerio de alabanza Como tomando un ejemplo de ello En un ensayo, ensayaban, gritaban ¿Sabe cuántas veces ensayaban? Un solo canto y un canto muy conocido Pero lo ensayaban, lo ensayaban, lo ensayaban Y llegó el punto que el baterista ya no podía más Era el mismo canto, el canto prácticamente ya salía Pero seguía ensayando, ensayando, ensayando Hasta que empezó Las manos del baterista empezaron a sangrar Nuestro Dios quiere algo más que eso Nuestro Dios merece toda la gloria Mira, esta casa está casi llena Esta casa está casi llena Y yo sé que hay corazones agradecidos que vienen a alabar al Señor Pero no dejes que ese sacrificio que ya has hecho Se quede en medio camino Entre por esa puerta Y alabar al Señor con nosotros con libertad Ahora te dice, hermano Julio, yo no me siento libre Pues ven al fuerte, vamos a orar por ti Vamos a pedirle al Espíritu Santo que rompa esa cadena de opresión Porque son cadenas de opresión que el enemigo pone Para que diga, mira, si vas a ir a la iglesia Pero no cantes aleluya Si vas a ir, pero no le hagas caso al hermano Julio Dígame, déjalo que él cante solo Así el enemigo te dice Hermano Julio va a cantar lo mismo No le hagas caso a él Él quiere lo más con alabanza No te haya dado cuenta que vienes Si vienes, estás bien Pero no valoras al Señor ¿Qué pasa? Es que el enemigo está contento en traerte, sí Pero no tiene que alabes Porque sabe que si tú le alabas Él sale corriendo de tu vida Hay poder en su nombre Aleluya Sí, señor Por eso que muchas veces nos vamos a arrancar alabanza con todo Porque Bueno David tocaba la arpa Y pues Estoy consciente que nunca vamos a ir a la iglesia Con solo empezar a tocar esas cuerditas, esa arpa Mira, los demonios Salían huyendo Aunque ese es mi anhelo Ese es el anhelo de cualquier ministro Empezar a sonar esos pianos Y que el del mundo salga corriendo Se queme ¿Quién nos va a anhelar eso? Eso hay que anhelarlo Porque ya que si no lo podemos tener Entonces cantemos Porque si Satanás no puede escuchar un santo de un pueblo Cuando usted dice Cristo vive Satanás Se tiene que hacer a un lado Porque ese es el nombre Ese es el nombre que lo derrotó la cruz de Calvario Este es el nombre que lo derrotó la cruz de Calvario Se llama Cristo Jesús Y es que se derrotó la cruz de Calvario Con poder y gloria Aleluya Por eso que tú tienes que alabarle Bueno, no te digo Porque no me gusta que te laves Porque ustedes están descolando Que es un pueblo que lo derrotó Aleluya Gloria al Señor Entonces vamos a cantar Un par de coros para gloria y orde de nuestro Dios Aleluya ¿Listo muchachos? Gloria a Jesús Del viento siga adorando En lo que ponemos Merechito a estos músicos Gloria al Señor Aleluya Hay poder en su nombre ¿Cuántos trajeron sus palmas? Si usted viene enfermo Adora al Señor Y usted se va a estar en este rechazo Gracias por lo que agarraron a este pueblo Si usted viene atribulado Adora al Señor Y usted se va a libertar en el nombre de Jesús Gracias por lo que vinieron Por tus hermanos Si usted viene atribulado Adora al Señor Y usted se va a sentir libre plenamente Y va a decir Mira hoy Hoy este culto fue muy diferente No fue lo mismo de siempre Porque cada día Sondemos su misericordia Dice el Señor Aleluya Vámonos con libertad Gloria a Jesús Con sus palmas Con sus palmas Aleluya Aleluya Y salveme Al poder Poder del cielo Para machacar en la cabeza Para machacar en la cabeza el diablo ¡Aleluya! ¡Canto de su nombre! 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 ¡Canto de su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Dios Espíritu Santo! ¡Cantando de su nombre! ¡Cantando de su nombre! ¡Aleluya! ¡Cantando de su nombre! ¡Cantando de su nombre!